Agregate como amigo ¿Cómo te agrego como amigo? Tiene que acabar la partida ¿Me te llamo Rodrigo? Mira viejo, viejo, dime, dime Ya me llego Si, si, ya te envio hermano Mira que hace en Polonia hermano Además de tener Mi novia es Polaca Yo quiero una Polaca hermano, yo quiero una Polaca ¿Cómo hago para conseguir una Polaca? ¿De dónde eres? De Venezuela Si hermano Estamos acá que está cerca de la Puebla Ya Yo viví mucho tiempo en el Caribe de México Y en la isla que habíamos conocido ¿En el Caribe? ¿En el Caribe hermano? Si, hay una isla que se llama Se llama Polvo Pero hermano, dime una cosa Tú... ¿Quieres una Polaca hermano? ¿No tiene hermana tu novia? Ves, pero tienes 16 años Jajaja Ah no, no importa Ah no no, mentira, mentira, mentira Jajajaja ¿Qué pasó Adril? Háblame hermano Gracias por el Polo viejo ¿Se gastaron? ¿Se gastaron? Hermano ya yo estoy viejo Hermano ya yo yo estoy viejo Tengo 29 viejos Tengo 29 viejos Por lo menos Hermano, me acuerdo cuando vi al Chao y Dragon Ball Miren, hermano, ¿y qué estás haciendo ahí en Polonia? ¿Cómo se habla? ¿ýbebá? ¿No habla francés? ¿Qué es Chico, no hablé en Polonia? ¿Habí en Polonia? ¿Qué es Chico? ¿Qué es Chico de Chico? ¿Qué es Chico de Chico de Monártir? ¡Chico de chico de Búbale!